Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿A quién tú quieres ahí? A un amigo mío, a un enemigo mío que yo me voy a ser amigo de él. Ah, espérate, los amigos, óyeme, 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 mis enemigos, mis amigos, los elijo yo. Yo no elegí quién fuera mi papá, ni quién fuera mi mamá. Ahora, pero mis amigos los elijo yo. Yo tengo un enemigo político que me voy a ser amigo de él, porque él huele a poder. No digan el nombre. Te va a pasar lo mismo que Esteban Rosario, entonces. No me jodas, no me va a comparar con Esteban, amigo. No, que te va a pasar lo mismo, yo no dije que te estaba comparando con él. Yo no dije que te estaba comparando. ¿Y cómo me va a pasar a mí una buena con él igual que Esteban? Porque Esteban es un desfasado, un mente oscura. Tipo un lucubrador, un lucubrador. El lucubrador. Coño, tú ves como que esa palabrita es rápido. No, deja, Esteban tranquilo. Fuiste tú que lo mencionaste. Esteban es un gran tipo, un gran tipo. Ah, Dios, para hacer maldad, es un genio. El genio del mal. Miren, la señora canciller haitiana Dominic Dupuy acaba de lanzarle un bombazo, una cubeta de aquello a la República Dominicana. Descremento. Descremento de estiércol al servicio exterior de la República Dominicana. Dice la canciller de Haití que luego que ella salió en una gira internacional donde sus aliados y amigos a meter presión, que fue a la ONU, a la OEA, que tuvo el apoyo de Venezuela, de Uruguay, hizo que el presidente de la República, Luis Abinader, detuviera las deportaciones masivas. Esa no son posiciones diplomáticas. Esa es una loca vieja. La diplomacia no se maneja así. ¿Y cómo se maneja? Pero tú, si tú eres un diplomático, oye, ¿quiénes saben datos diplomáticos? Los datos diplomáticos no se salen a airear. Esas son cuestiones de Estado, Estado a Estado. Tú no puedes salir a la población. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes al canciller dominicano referirse? A hablar de asuntos. Como dos, en cinco años, ha hablado como dos veces. Y por las circunstancias y las exigencias. Ese es uno de los más preparados cancilleres que ha tenido el país, el Roberto Álvarez. Sí, sí, sí. El único malo que él tiene es que es pro haitiano. Y es pájaro. Pero que él no va a decir eso. Pero déjame decirte, lo único que tiene es malo, que él es pro haitiano y él es pájaro y el marido de él es un haitiano. Por si usted no lo sabía. Bueno, pero en el caso de los principales... Déjeme ampliarle la información de Dominique Dupuy, que ella pertenece al equipo de transición, a este grupo de ciudadanos haitianos, que fue escogido hasta tanto se hagan elecciones. Entonces ella se está haciendo la graciosa. A ver si la vengan. Con la élite haitiana. Está vendiéndose. Sabiendo ustedes que desde que se habla en contra de República Dominicana los bonos suben en Haití. Ella se está vendiendo. Ella se vendió de que fue ella. Sí. La que en esa gira provocó, luego de las presiones, que en República Dominicana se detuvieran las importaciones masivas. Eso es lo que ella ha dicho. Adiós, procedo. Eso no es así. Ahí en dos días. Alí Ballester. ¿Habló Faride? Habló Faride. Ay, Dios mío. Pero Faride la abusó. No, Faride habla mucho. Faride está ahora. Faride siempre, Faride siempre habla. Faride está haciendo ahora, como ministra del Interior, lo que no hizo en el Senado. Eso es lo que ella está diciendo. Que ahora ella habla. Está hablando. Que durante cuatro años fue muda. Ahora, está hablando, dice ella, que eso es mentira. Que seguirán las deportaciones. Que República Dominicana es soberana, entre comillas. Somos esclavos. Eso nada más está en los papeles. Eso nada más está en los papeles. Y los acreedores internacionales. Si la República Dominicana fuera soberana, Danilo Medina hubiese pasado la reforma constitucional y hubiese ido a la reelección. Pero Pompeo hizo que... No, no va. ¿Ok? No va. Pero porque Danilo es un cobarde. Cobarde, no. Es que eso te... Mira, te voy a decir una cosa. Pues yo te voy a decir una cosa. Danilo es un cobarde. Mira, yo no soy Danilo, pero tenía más... Danilo es un cobarde. Tenía más que el presidente actual. Danilo. No, tú estás loca. Tú estás loca. Material colgante. Tú estás loca. Danilo no tiene material colgante. Cobarde. Danilo es un cobarde. Pero óyeme, material colgante tiene el presidente actual que llamó... Sí, que llamó el presidente... Pero óyeme, mamá. Dale. Que llamó el presidente de la Junta cuando el PLD le estaba ganando las elecciones municipales y le dijo, ¡Pare esa vaina, coño! ¡Pare eso! Y la pararon. Danilo, presidente. Yo quiero ver que yo, presidente, me venga uno, diga llamar al presidente de la Junta. Dí que la oposición... ¿Eh? La oposición le llamó. Dí que la oposición, yo presidente... Tú mames esa vaina, tú mames eso. Y lo llamó Luis Abinader... ¡Pare esa vaina! Es que me están queriendo confundir a que Luis es un hombre que tiene el corazón en el oído y escucha al pueblo. No, no, no. Este es un cohete. No, no. No es eso que yo estoy diciendo. Luis le falta material colgante. ¿En qué? Ante cualquier cosita, ¡Ay! De una vez se asustan y se devuelven y se van con lo con... Ajá. Que se asusten y más no paran las elecciones. Y la paran. Tú sabes... Tú sabes muy bien... Tú sabes... Tú sabes muy bien que ahí hay más cosas. Te digo otra cosa, amor. Ahí hay más cosas que se la van a fornir. Mira, amor, te digo otra cosa. Una cosa es el candidato... Dime un segundo. Sí. Una cosa es el candidato... Sí. Y una cosa es el presidente. Sí. Ok, no es lo mismo. Te digo otra... Te pongo otro ejemplo que tiene material colgante, presidente. Hipólito dijo que Carolina no iba como alcaldesa. Y él dijo... Con ella es que ganamos. Y él la mandó a inscribir. Búscate los videos. Le dijo a Ortiz Bosch. A Ortiz Bosch y a una comisión. Y a Paliza. Y a Paliza. Vaya e inscríbanla. Busca la cédula e inscríbanla. Y ella no fue. Ella no fue. Y le inscribieron. Y le inscribió la hija de Hipólito. Por encima de Hipólito. Porque ella no... Con ella es que ganamos. Ella es que va. Oye, me tiene tanto material colgante que el partido completo, la oposición y el país dijo que el candidato a la senaduría del distrito no debía ser Guillermo Moreno. Y él lo puso también. Y él dijo... Ese es que va. Por encima de todo el mundo. Ese es que va. Aunque perdamos. Sí. Y lo impuso y perdieron. Y ya. Y ya. Y se fue. Y perdieron, pero no se notó. Yo quiero que tenga material colgante ante decisiones que afectan o benefician a este país. No solamente con cosas políticas. Porque tú me has mencionado. Es que yo quiero que tenga material colgante para cuando la ONU diga que aquí hay que parar las deportaciones y diga, no, coño, porque quien maneja este país soy yo. Y dicho sea de paso. Eso es lo que yo quiero. No me hablan a mí de material colgante en temas políticos, en campaña, cualquiera tiene material colgante. Pero él no está en campaña. La canciller haitiana... Que se faje a gobernar este país. Como un hombre. La canciller haitiana, en parte, tiene razón. En las primeras dos semanas deportamos 28 mil. Ajá. De ahí en adelante no se ha vuelto a contar más. Jamás. Se redujeron las deportaciones. Aunque Faride grite y patalé. Aunque el I. Ballester grite y patalé. Aunque el presidente y el... Oye, el canciller vengan con un cuento mañana. David. Nada más vaya a Punta Cana. David, David. Oígame, que migración ha detenido, ha bajado el ritmo que tenía. David. Nada más vaya a Punta Cana. David. Vaya a Punta Cana para que tú veas como los haitianos tanto disto en la avenida de Nuevo esperando su guaguita para ir a trabajar tranquilitos. Sin problema, porque no lo están persiguiendo. Compañeros, oigan esto. El único presidente en este país que se le pararon dos patas a los gringos. Balaguer fue el único. Dos. Balaguer. Dos. Trujillo y Balaguer. Después todito. Después todito se le han arrodillado. No. Vos no llegó. En este país. En la mayoría de los países de América Latina. Pero estamos hablando de nuestro país. Sí, sí, pero que no nos pongan tan chiquitos. Este comentario está... Pero el comentario es por... Es que donde quiera que ellos llegan van con la pesada. Bueno, pues como sea. Como sea. El problema es que... Ay, ¿por qué? ¿Y por qué Balaguer no se le arrodilló? Con los haitianos le dio con todo a Balaguer. Óyeme, óyeme. La primer persona que pidieron los norteamericanos en extradición aquí por droga fue Franklin Franco. Franklin Franco. Y se lo pidieron a Balaguer. No señor. Yo no... Balaguer no mandó a nadie en extradición para Estados Unidos. Balaguer. No señor. Quita de eso. No había un acuerdo cuando eso de extradición. Pero si hubiese sido arrodillado... Lo pedían pero no había un acuerdo. Luego se firmó un acuerdo de extradición. Pero si él se le arrodilla como dicen muchos que Balaguer era un títeres que Balaguer era un cobarde que Balaguer era un muñequito de papel tan loco no sabían lo que era ese viejo. Ese viejo no tenía ahí él. Ese viejo ese era un tolete. No, aquí no. Aquí mandamos nosotros. Ese sí le dijo a los gringos que nosotros somos un país libre y soberano y que no iba a mandar a nadie el traditado para allá y no lo mandó. Y cuando le plantearon vaina con los haitianos también lo mandó para el carajo. Ese viejito que muchos ahora no sabe la boca amarga tener que defender una persona que mi generación reventó tanto. No, que en los 12 años reventó mucha juventud. Óyeme. Su sistema reventó a mucha juventud. Más del 60. Yo creo que era como una forma de amedrentar a esa... Amedrentar. No, 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 no. Amedrentar. No. Y la oposición. Tú ejecutabas uno y amedrentas 10 mil. Y la oposición que le hacían a Balaguer. ¿Tú te crees como ahora? ¿Qué hace la oposición de aquí? Habla plepla. Andere a poner bombas. Tú sabes poner bombas y secuestrar. Tú sabes lo que hizo lo que se estaba fraguando en un gobierno de Balaguer. Miguel Coco se aprendió las rutas de Balaguer de su casa a Palacio. E iba a ponerle una bomba. Y se lo dijeron a Juan Bosch. Y se lo dijeron a don Juan. Y don Juan lo mandó a buscar. Y no eran de... Y Miguel Coco no era de PRD cuando eso era el PRD. Era comunista. Él era del... del Pacore... Era Pacoredo... del MPD. O del MPD. O 14 de junio una vaina de esas. Una vaina de esas no. Uno de esos movimientos era Miguel Coco. Y don Juan lo mandó a buscar y le dijo... Y tú sabes la consecuencia de este país de matar a Balaguer. De un atentado contra el presidente Joaquín Balaguer. Tú sabes la consecuencia. Y don Juan convenció a Miguel Coco de que dejaran esa vaina. Esa era la oposición. Y cuando los palmeros se fueron a Mauri Germán, La Chuta, Prandi, se fueron a... a las Américas, a la Autopista de las Américas y eran como seis o siete. En una cueva. En una cueva se metieron y hubo que mandarle la guardia, la marina, el ejército, la policía, la aviación, tanque de guerra y de todo. Y cuando vino Camaño y se tiró en Palma Sola. Esa era la oposición de ese momento. Sí, pero tú estás hablando... Yo te comprendo ahora. No sé cómo tú lo miras, pero yo lo miro de esa manera. Vivimos en un país de alguna forma un poco más democrático. Porque aquí nosotros... Nosotros estamos aquí hablando y decimos lo que queramos y atacamos al presidente y atacamos a los ministros y atacamos a todo el mundo y yo salgo por ahí en mi carro. Antes eso no se podía. Fácilmente, en aquellos años ya me habían guindado hace rato o me habían cortado la lengua para dejar de hablar. Sí, esos son avances. No es que la oposición es más lenta o que tiene menos material colgante, simplemente que hay otros medios y hemos evolucionado la forma de hacer oposición. Estoy de acuerdo contigo. Y llegó el PLD que trajo la institucionalidad al país que hay que decir. El PRD. Miguel Coco Guerrero, mírenlo ahí. Tú dices el PRD de Antonio Guzmán. Quien comenzó la institucionalidad y los principios democráticos fue Antonio. Antonio. Don Antonio Guzmán. Pero la culminación de cómo hacía el trabajo... Aunque hubo un retroceso cuando entró Jorge Blanco. Correcto. Ahí viene el PLD de la mano de Leónel Fernández. Vinieron las altas cortes. La institución... Óyeme, la organización de este país que era rural modernizó el Estado. El problema de Leónel fue... La justicia... ¿Tú sabes cuál fue el problema de eso? El ministerio... Pero, acúsame, que tú me quieres interrumpir porque tú no le quieres dar los méritos. Tú eres un mezquino en ese sentido con Leónel Fernández. El ministerio público... Yo te voy a decir... Porque tú puedes decir lo que tú quieras de Leónel Fernández que era muy permisivo. Es que está correcto lo que Leónel hizo de hacer las cortes. Claro. Lo que Leónel lo dañó fue que en esas cortes puso la gente de él. Su compañero Mariano Germán, este que está en la Junta Central Electoral, que es un hombre de él, que estaba en el Tribunal Constitucional. Él hizo... Y Radame Jiménez también. Radame Jiménez. Él hizo todo chévere, pero puso su gente. Como yo que... Compañero del partido. Yo que hago una vaina, entonces... Miembro del Comité Central y del Comité Político. Yo que hago una vaina, entonces... Alconcina es la ministra de la mujer, tú eres el ministro de trabajo, el medio es el ministro... El entorno mío. Y todos los fiscales y todos los jueces. Sí. Lo puso él. Pero esa es la política. Eso fue Leónel. Eso fue Leónel. Bueno, tal vez él consideraba que en ese momento eran las personas... Que dijo... Que dijo... Que dijo... Y lo criticaron y se rieron de él y se mofaron durante muchos años. No. Dijo Leónel Fernández. Voy a construir Nueva York chiquito. Pero... Y hay que irse... Hasta Santiago en Nueva York chiquito. Hay que irse a la John FQ. A la John FQ. No, Santiago en Nueva York chiquito. Pero Santiago... Tú entrando Santiago por el home. Eso es increíble. ¿Qué es esto? Pero lo lapidario... Lo más lapidario de Leónel fue... Yo vi un boricua, discúlpame. Yo vi un boricua, óyeme. Hablando de República Dominicana y yo dije... Eso... Eso los políticos en este país deberían difundirlo en cada esquina. ¿Es que eso no conviene? Hablando del desarrollo, dice él, yo me paré en el centro de Santo Domingo y creía que estaba en una de las avenidas de Bricker en Miami. Pero yo le... El centro financiero de Miami y otra cosa. Pero yo he dicho en este programa... Y una particularidad... Discúlpame, querido hermano. Dice él además... Óyeme, y lo más importante... Que los dominicanos ricos no se esconden. No. No se esconden. Pero... Todo lo contrario... Óyeme. Se exhiben en grandes plazas. Llegan en sus vehículos alta gama... Sí. De 200 mil, 300 mil dólares. Pero recuerda que yo te dije... Que yo dije en el programa un día... Leónel dijo que en la capital iba a ser un Nueva York chiquito. Y recuerda que yo dije... Párense cuando ustedes vienen en el Holmes y vean a Santiago así. Eso es Nueva York chiquito. Pero más simple, Tineo. ¿Tú tienes mucho que no... Entra a la ciudad de La Vega? No. La ciudad de La Vega no hay edificios de más de tres pisos. No, no, no. Hay una no, no. Mira. No, no, mira. No, 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 mira. La Vega no tiene un edificio de más de tres o cuatro pisos. Pero espérate, mi amor, porque yo no estoy hablando de edificios. Yo no estoy hablando de edificios. No, La Vega era un campo. Todas las franquicias internacionales que tú encuentras en la capital y que la encuentras en Santo Domingo están en La Vega. Los principales supermercados están en La Vega. Las avenidas de La Vega están más bonitas que las de Santiago diez mil veces. No está, no, 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 no está haciéndole fiera la verdad ahí. No, ah, bueno. No está haciéndole fiera la verdad. No está haciéndole fiera la verdad. No está haciéndole fiera la verdad. No está haciendo fiera la verdad. No, no, oye, porque... No puede comparar. No estoy comparando. Está haciendo mezquina con quienes gobiernan en este pueblo. No, 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 no. Que no te vaya a cegar ese verdor político. No, pero que no me está cegando nada. Y estoy hablando del crecimiento que ha tenido La Vega. David, pero oye, es que la cocina tiene la razón en una parte. Pero va a llamar, señores. No, hombre, coño. Ah, pero es que David, es que el crecimiento... ¿Cómo me va a comparar? Pero es que el crecimiento, es que, mi amor, es que tú me estás hablando de que La Vega era un lugar que tú entrabas y eran casas de tabla con zinc y colmadito. ¿Cómo se llama? Pulpería. No, mi amor. Tú entras a La Vega ahora mismo. Buenas plazas, buenos restaurantes. Oye, ha crecido. Nos gusta. Oye lo que sucede. No al mismo nivel de Santiago ni de Santo Domingo. Lo mismo pasa con San Francisco de Macorís. Mira La Vega. Lo mismo pasa con Mao. Exacto, pero oye. Eran campos, campos de andar en burro y de andar en lodo. Y está todo que se puede vivir en esos lugares. Óyeme lo que sucede. Óyeme lo que sucede. Oye, porque se ve Mao y La Vega y esas cosas como que aparentemente están más bonitas las avenidas y esas cosas que es Santiago. Es que en Santiago prácticamente se está reconstruyendo. Tenemos dos años con todo hullado. No, no digo que esté más bonito que Santiago. Porque están los hoyos y la vaina donde la ciudad completa está llena. No, no, no me entendieron. No dije en ningún momento que está más lindo que Santiago. Estoy hablando de que el crecimiento ha llegado incluso a esos pueblos. Pueblos, pero jamás, mi amor. No, no me hagas de referencia a Santiago. En Santiago hay 20. En Santiago han construido en los últimos dos años 20 supermercados. Olet tiene como cuatro. El Bravo tiene como cuatro. El Nacional tiene como cinco. El otro tiene. Eso es un crecimiento y una riqueza que se ve en Santiago. Descomunal. Santiago Center no están... Ahora están haciendo... Ya casi, casi inauguran eso. Creo que ahora a principio del año que viene o a final de este año. Oye, están haciendo... Y ella está hablando de la vega. Voy a volver. No me engrome con la vega que yo tengo a Rubén de Lara. Yo amo la vega. Yo tengo sangre vegana. Déjame decirte. No me jodas que Rubén de Lara está viendo este programa y es vegano. Mi padre era del finito la vega. Déjate de esa vaina. Yo tengo sangre vegana. La antigua Pérez de ahí de la vega. Antes de irnos a la pausa. Están haciendo en Santiago Baina Center. Santiago Center. Santiago Center. 150 millones de dólares. Más grande que todo lo que hay en la capital. ¿Cómo que se llaman los grandotes de la capital? Agoramol. 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 Agoramol es más grande. Agoramol es más grande. Agoramol va a ser más grande. Agoramol. Pero ven acá. Eso sí es grande. Esa bendita construcción. Eso arranca en la esquina. Lo que sí es que es un adelanto porque franquicias internacionales de alto nivel como Mont Blanc, Cartier, Ferragamo, Gucci. Que el pudiente de Santiago tiene que dar un viaje a Santo Domingo para adquirir ese tipo. Se la van a traer aquí. Lo pudiente. Yo no sabía que yo era rico. Y en la vega. Yo no sabía que yo era rico porque yo para ir a esos sitios voy a Nueva York. Ay Dios. En la vega está Ferragamo, Cartier, Gucci. No. Elizabeth Arden. Pero eso fue lo que tú viste que está en toda la partidicia. Vamos a la pausa. Que esto muchacho ahora... Usted no quiso entenderme, no. Usted no me quiso entender a mí. Vamos a la pausa. Volvemos. Volvemos. LUNA TV con el pueblo. LUNA TV con el pueblo. LUNA TV con el pueblo.